Este es un proyecto, haciendo un poquito de historia, este es un proyecto que se inició en el año 2015 conjuntamente con la ayuda de la Misión Técnica de Taiwán. Tenemos nuestros pares técnicos que están trabajando con nosotras, que somos técnicas del Ministerio de Agricultura, en donde tenemos nuestro centro de producción, que está centrado en CACUP, y nuestro centro de comercialización, que es este salón. Estamos trabajando con 51 productores que se dedican exclusivamente a la producción de orquídeas para ventas en macetas. Y tenemos, aparte, 12 productores que están trabajando exclusivamente para producción de flor de corte, es decir, para vender las flores. Flor de corte, nosotros le llamamos a todas aquellas especies de varas largas. Entonces, justamente, estos dos géneros de orquídeas tienen esa característica de poseer varas largas. Entonces, se venden a las florerías para los arreglos florales. El área de floricultura, estamos nosotros trabajando, ¿verdad?, de manera que tengamos mayores productores de flores. Como son cultivos intensivos, necesitan de cierta tecnología, como el caso de infraestructuras de maña media sombra, invernaderos, sistemas de riego, y sobre todo también, ¿verdad?, variedades nuevas, porque esto es bastante dinámico. Todo lo que se refiere al área de floricultura es muy dinámico. Entonces, dos años está de moda un color específico o una especie específica. Entonces, hay que estar renovando continuamente. Y el trabajo que nosotros hacemos es la capacitación a los productores. Hacemos las visitas a fincas, vemos qué realmente ellos pueden producir de acuerdo a las características del tipo de suelo que tiene, el espacio que tiene. Entonces, eso es muy importante recalcar que para la producción de flores de corte y plantas ornamentales, no necesitamos tener hectáreas de terreno. Lo podemos iniciar en un terreno de 700, 800 metros cuadrados. Entonces, Paraguay posee las condiciones edafoclimáticas buenas para producir ciertas especies, ciertas especies de flores. De acuerdo a estudios de mercado que nosotros hemos hecho, verá conjuntamente con el ICA, tenemos la producción nacional solamente satisface un 25% y el 75% dependemos de lo que se trae afuera. Entonces, el objetivo nuestro como técnicos del Ministerio de Agricultura es de pasar de ese 25% por lo menos de aquí a tres a cuatro años, alcanzar un 50% en el tema de la producción nacional. Y eso incluye uno de los rubros muy importantes que hoy estamos llevando, que es la producción de las orquídeas. Esto es un centro de comercialización en donde se comercializa orquídeas, ¿sí? Esto es un centro que funciona de lunes a viernes en donde los productores traen su producto para la comercialización. Eso no significa que esté cerrado el espacio, sino que lo que nosotros queremos es ir incentivando más la producción de orquídeas y de otras especies de flores. Entonces, siempre nuestros productores están participando en las demás ferias que se hacen, por ejemplo, en los shopping, en las costaneras y tratamos de esa manera de ayudarlos también y no solamente ayudarlos, sino que demostrar realmente que la producción nacional es de alta calidad cuando se trabaja con buena tecnología. Tenemos la ayuda de la Misión Técnica de Taiwán y también del Ministerio de Agricultura, del MAC. Y hace tiempo que estamos organizando ya y ahora somos un comité, dos comités estamos. Se busca mucho y estamos de feria en todos los acontecimientos grandes, el día de los enamorados, el día de las madres, la primavera, el día del padre. Pero ahora tenemos mucho más concurrencia, ¿no? Como dicen, viene mucho la gente a comprar de diferentes clases, de diferentes tiempos también. Tenemos usequios y tenemos también paraproductores. Hay gente que quiere producir también. Nosotros sí o sí estamos acá presentes para poder vender nuestros productos de las orquídeas y más son las malanoses. Yo soy de Cacupé y nosotros formamos un comité hace cinco años atrás y a través del proyecto de orquídeas en floricultura vinimos acá en San Lorenzo. Ellos nos pusieron acá este salón de ventas para vender nuestras orquídeas, específicamente orquídeas, sustrato, todo lo que sea para orquídeas. Está entrando mucho lo que son los brasileros y nosotros ahí es en lo que no podemos competir. También nos abastecemos porque, ¿viste? Normalmente los brasileros vienen muchísimo. Ellos sí abastecen, nosotros tenemos por decirte así una cantidad, termina y termina de nosotros. Necesitamos también un invernadero así de especializado, que se haya con aire y todo, para poder tener todo el tiempo porque requiere sí o sí de una temperatura de 15 a 20 grados para que florezca todo el año.